Hola, ¿qué tal amigos? Tenemos el gusto de tener como invitado en esta ocasión al ingeniero Agustín Moreira de Observatorio de Fenómenos Naturales, quien nos estará ampliando acerca de este importante tema, sobre todo tomando en cuenta los eventos naturales que ocurrieron el año pasado. Sabemos que tuvimos dos huracanes importantes, categoría 5, que causaron serios estragos en nuestro país. Bienvenido, don Agustín, gracias por acompañarnos. Mucho gusto en saludarte, Guarkiria. Antes de todo, pues desearle a ustedes un feliz 2021, esperando que tengan éxito en sus labores. Muy buenos días, Guarkiria. Don Agustín, ¿qué nos depara en materia de fenómenos climáticos y en cuanto al comportamiento del clima en el año 2021, tomando en cuenta que ya venimos arrastrando o teniendo las secuelas en años anteriores de lo que es el cambio climático, el fenómeno de la niña, del niño. Tuvimos dos huracanes el año pasado, categoría 5. ¿Qué podemos esperar este año 2021? Bueno, comencemos con el año 2020, Guarkiria, ya que hablemos de que la sorpresa que nos dio el fenómeno de la niña al finalizar el año con dos huracanes, tanto como esta y otra, que afectaron bastante el territorio de Centroamérica, específicamente Nicaragua y Honduras, fueron una de las experiencias que el cambio climático ha estado generándose con bastantes situaciones extremas, como en el caso del fenómeno del niño. Debemos recordar de que anteriormente habíamos tenido una escasez de lluvias, habíamos tenido bastante incidencia del fenómeno del niño extremo, o sea, el niño seco, donde nos estuvo afectando con pocas posibilidades de tener altas precipitaciones. Pero posteriormente tuvimos un año que era de mucha expectativa para todo el sector agropecuario, donde tuvimos la presencia de un fenómeno de la niña con unas muy buenas precipitaciones, y lo cual al finalizar tuvimos un cierre bastante extraño, bastante anómalo, con dos huracanes que entraron al territorio nacional, casi por el mismo punto, generando condiciones que ya todos conocemos, como el desastre que hubo en la parte de Puerto Cabeza, en la zona del Triángulo Minero, y algunas áreas de la zona del norte, como también del Pacífico Sur. Esto nos generó acumulados bastantes considerables en relación a lluvias en todo el territorio nacional, como también algunos prejuicios en cosechas, como en el caso del maní, pérdidas de algunos cultivos, como en el caso de maíz, frijoles, y algunas hortalizas que se afectaron a nivel nacional, pero no fueron tan severas en el aspecto de una pérdida total, pero sí nos dio algunas afectaciones para pequeños y medianos productores que tuvieron que tener algunas considerables afectaciones totalmente de su cultivo, como también en la ganadería, en algunas áreas que se perdieron pastizales y áreas también de cultivos que estaban manejándose en estas zonas de afectación. Don Agustín, ¿cuál es el estado de los suelos actualmente? Y de acuerdo a lo que ustedes proyectan para este año en materia de clima, tanto en la temporada de verano, así como también en la temporada de invierno, ¿de qué tan preparados están nuestros suelos y la calidad de nuestros suelos, sobre todo sabiendo de que nosotros somos un país que vive de la agricultura? Bueno, mira, en relación a los suelos, pues el acumulado de bastante humedad en los suelos es muy considerable y muy beneficiosa para algunos cultivos que se están generando actualmente, y en relación a que podemos tener esta humedad de suelos para poder mantener aún todavía durante lo que es el periodo seco que inicia, que estamos ya iniciando desde diciembre hasta el mes de abril, mantenemos pues que tendremos algunos buenos beneficios que podrán obtenerse en lo que son algunos de los cultivos en el periodo de siembra de esta temporada. Pero esperamos también de que en parte de esta fase que estamos teniendo actualmente, vamos a tener lo que son los vientos alicios que se van a estar generando con bastante fuerza ya aumentándose en este mes de enero y finalizando en lo que es en el mes de abril, porque la sencilla razón que tenemos es que hay frente frío que están descendiendo del norte, como es el frente frío 24 y el 25 que se acerca para este fin de semana a inicio de la otra semana, que son las que nos podrían estar dando también algunas expectativas en relación a fuerzas de viento, como también bajas temperaturas en horas del amanecer como las hemos tenido, y también humedad que se puedan estar presentando y mantener pues que siempre alguna posible llovina, a chubacos que se puedan estar generando durante el transcurso del día de mañana bastante hacia el día viernes y del día domingo hacia el día miércoles de la próxima semana algunas condiciones lluviosas que se podrán estar generando con altas y bajas presiones y humedad en la atmósfera por estos frentes fríos. En cuanto a la temporada de huracanes, don Agustín, el año pasado vimos una temporada bastante inusual, si no me equivoco, si es así, corríjame, vimos varios huracanes de categoría bastante considerable, dos categorías cinco los tuvimos acá en Nicaragua prácticamente en menos de un mes. ¿Cómo va a estar la temporada de huracanes este año? Bueno, se espera que pueda estar en lo normal, siempre manteniendo pues algunas presentaciones de tormentas eléctricas, de perdón, de tormentas tropicales, como también las condiciones de posibles formaciones de huracanes. Este año 2020 que pasó, teníamos un pronóstico de 19 eventos tropicales, donde incluían huracanes categoría número 3 y categoría número 5, pero también tormentas tropicales que podían estar afectando. Pero tuvimos un resultado de 30 huracanes que tuvimos que utilizar también lo que es el abecedario griego, por haber cumplido la lista total de tantas ondas tropicales y tormentas tropicales que estuvieron ingresando a la zona del Caribe, como también el Atlántico, y esto generó las condiciones que vimos al final para este año, pues esperamos tener casi el promedio que normalmente se establece que son siempre entre unos 18 a 19 eventos climáticos. Esto lo vamos a estar reafirmando cuando ya el Centro Nacional de Huracanes esté dando ya las condiciones de las posibilidades de la temporada de huracanes 2021, que sería antes del mes de mayo, porque el inicio de huracanes, de la temporada de huracanes comienza en junio hasta la parte de noviembre, por lo cual esas son partes de las estimaciones que se pueden esperar con el comportamiento que tenemos actualmente, de la niña y el niño neutral que se estarán combinando, y la participación de un niño también seco que estará dentro de lo que es este periodo 2021, pero que por el momento no tenemos que sea una probabilidad de un niño seco, según por las estimaciones del monitoreo y las predicciones de lo que es el fenómeno del niño. Muchas gracias, don Agustín, por compartir esta importante información para nuestra teleaudiencia, y por supuesto, NotiVoz estará dando cobertura a cualquier evento natural que pueda ocurrir a lo largo de este año, ya sea en la temporada de verano o de invierno. Estaremos al pendiente de cualquier información para llevárselas hasta su casa. Con esta información, regresamos a Estudios.